Contigo yo quisiera estar toda la vida Brindarte puro amor y lo que quieras de mí Lo que yo haré por tu amor no tiene límite Mi linda reina hermosa sin tu amor prefiero morir Quiero tenerte muy cerca de mí Llevarte con pasión para que sientas el calor de mi amor Por tu amor Cuando yo estoy contigo no me falta nada mami Tú tienes todo lo bello que Dios hizo en una mujer Lo que yo haré por tu amor no tiene límite Mi linda reina hermosa sin tu amor prefiero morir Quiero tenerte muy cerca de mí Llevarte con pasión para que sientas el calor de mi amor Por tu amor Lo que yo haré por tu amor no tiene comparación Contigo yo quiero estar toda la vida Para darte puro amor Lo que yo haré por tu amor no tiene comparación Cuando estoy contigo no me falta nada mami Eres tu mi adoración Lo que yo haré por tu amor no tiene comparación Es cierto que mi amor te pertenece dueña de mi corazón Lo que yo haré por tu amor no tiene comparación Lo que yo haré por tu amor dulce amor no tiene comparación Lo que yo haré por tu amor no tiene comparación Lo que yo haré por tu amor no tiene comparación Lo que yo haré por tu amor no tiene comparación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando estoy contigo, tú me enciendes la pasión Y cuando me besas, siento un temblor Yo llegaste a mi vida y fue una bendición Y si, mujer, te quiero con todo mi corazón Eres una vida mía, eres un miedo vacío Lo que yo haré, lo que yo haré, lo que yo haré Lo que yo haré, por tu amor No tiene comparación Yo llegaste a mi vida y lo que yo haré